Quedó captado en cámara el robo de dos ladrones en una vivienda de Miami Shores. Adriana Quintana tiene los detalles. Muchas gracias y muy buenas tardes. Las autoridades andan en la búsqueda de dos hombres que robaron en una vivienda en Miami Shores alrededor de 12 mil dólares, entre dinero en efectivo y artículos de valor. El hecho sucedió el pasado 31 de agosto, cuando la familia que vive en este hogar salieron fuera de la ciudad en busca de refugio ante la posible llegada del huracán Dorian. Los ladrones quienes rompieron la ventana trasera y usaron una palanca para ingresar a la casa, quedaron registrados en el video de vigilancia de esta vivienda, donde se puede escuchar cuando uno le dice al otro que es fácil robar en esa casa y que deberían volver a hacerlo. Vecinos del área de Miami Shores y el portal expresaron que en las últimas semanas habían sido vandalizados varios autos. Fueron como 10, se metieron a 10 carros en una noche. En todos los lugares pasan cosas malas, lo que hay que tener cuidado y ver sus alrededores llegando a la casa. El sujeto fue arrestado este sábado a las 4 de la mañana cuando estaba adentro de un carro. Recientemente hay un incremento de carros siendo vandalizados. A veces son grupos de 3 o 4 que salen y revisan los carros a ver si están abiertos y si lo están se meten dentro. Si están cerrados continúan al próximo vehículo. Hoy se presentó en corte Amos Schuller, de 18 años, quien enfrenta cargos por robo y vandalismo de autos en el portal. Aunque aún se desconoce si Schuller está vinculado con el robo de la vivienda de Miami Shores. Comenzamos a hacer operaciones con los policías de noche, en carro y a pie. En uno de estos operativos un policía vio a un sujeto metido dentro de un auto con actitud sospechosa. Al detenerlo, pudo ver que el sujeto tenía algunos artículos de otro vehículo. Las autoridades del portal recomiendan medidas a la comunidad para prevenir esta serie de robos. Es muy importante para la comunidad mantener los carros cerrados y si tiene la cámara del ring, manténgalo con el volumen en alto. Los videos son de mucha ayuda en estos casos. Y si usted reconoce a estos dos hombres, puede comunicarse anónimamente con la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Les informó Adriana Quintana para América Noticias.